Maestro de maestros, guerrero de guerreros, magno exterminador implacable, masacrador sublime, torturador emérito, bienvenido de nuevo a su territorio de combate, a su perímetro autodefendido, precioso comandante Jorge 40. El país incado agradece que vuelva a usted a llegar campos y veredas con la sangre picha del enemigo comunista. Toda la Colombia unigopensante exige su liberación inmediata y su regreso a los escenarios de operación para que continúe su inacabable labor de limpieza sociocultural. Que nuestra fiscalía y nuestra justicia me lo suelten de una para que se anude el ciclo liberador de la solución final. Rodrigo Tobar Pumbo, bandarín del fusil para emperador de la motosierra, reúna a sus abnegadas tropas narcoliberadoras y reinicie la campaña ejemplar que quedó trunca por su extradición. Aproveche que tenemos todos los organismos de control amarrados, que nuestras fuerzas están desatadas en el ejercicio virginal del poder absoluto, de la dominación general, se están fusilando y masacrando sin problema, caray. Adelante, hermano de lucha, a jugar fútbol con las cabezas del campesinado y de la hintiameta rebelde del populacho socialista. Bienvenido a la tierra, ñeñe paramilitar de los hermanos Juneta. Su primera labor debe ser unirse a las tropas y fuerzas que luchan contra el diablo mismo, el mefistófeles del polo mamerto Iván Cepeda, que es nuestro enemigo número uno, verdugo de nuestro eterno inspirador, de nuestro noble maestro aún secuestrado de las mazmorras de la corte. A parar y neutralizar a Cepeda antes de que avancen sus denuncias en la anarquista Corte Penal Internacional, antes de que logre hacer injustamente condenar a nuestro amo. En el esplendor de su magno regreso para cubrirnos de gloria, grito con Jorge 40, Imperator, ¡Balas, señores! ¡Toren alas de balas, señores! ¡Y ata, carajo! ¡Balas, señores! ¡Y ata, carajo!